La atención que requieren adolescentes y jóvenes en caso de ser víctimas de acceso carnal violento debe ser inmediata. Sobre esto, el doctor Joaquín Gómez, ginecostetra, perinatólogo, habló con CNS Noticias sobre el proceso de acompañamiento desde el hospital Tomás Uribe Uribe. Por ejemplo, con todas las víctimas de violencia sexual, cuyos casos se presentan en el día a día, con situaciones de machismo, de imposición de los hombres sobre las mujeres, de golpizas, incluso llegando al feminicidio. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es invitar a toda la comunidad a que la institución tiene servicios amigables para jóvenes, donde se discute con ellos todo el tema de salud sexual y salud reproductiva. Y a las víctimas de violencia sexual que acudan lo antes posible a la institución, porque la intervención que se hace con ellas es fundamental, principalmente en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho violento. El programa que maneja el hospital Tomás Uribe Uribe tiene como finalidad realizar actividades de prevención y reacción a situaciones que involucren la salud sexual y reproductiva de los jóvenes del municipio. El hospital está en un proceso de acreditación y entonces en ese sentido estamos en un proceso de inducción y reinducción de todo el personal. Y eso incluye los derechos sexuales y los derechos reproductivos como componentes esenciales de todos los seres humanos, porque en última instancia lo que estamos buscando es tener una sociedad más responsable, una sociedad menos violenta, una sociedad donde realmente nos sintamos felices de vivir. Además el programa abre los espacios para que los jóvenes se informen sobre temas de carácter sexual y reproductivos como estrategia de prevención en caso de embarazos adolescentes. Cuando hablamos de derechos sexuales en Colombia en términos generales ha habido una tendencia a no hablar de sexualidad, a ocultar el tema de la sexualidad y luego vienen los embarazos no deseados, sobre todo en mujeres muy jóvenes que no es lo ideal para ninguna sociedad. Entonces lo que estamos proponiendo es hablar de sexualidad porque somos seres sexuados desde el nacimiento, desde que nacemos somos mujeres o hombres, tenemos pene o vagina y eso lo ocultamos y no empezamos a hablar del tema sino hasta que se presenta una dificultad. El hospital maneja un estándar de absoluta confidencialidad con los adolescentes y jóvenes que se acerquen a las instalaciones. Hay muchas circunstancias en las cuales los hombres o las mujeres no quieren que su familia se entere de X o Y situación, con el hospital pueden tener la absoluta seguridad de que se hará lo que la persona que demande el servicio solicite y se le dará una orientación adecuada y será la decisión de esa persona de involucrar o no a su familia en el proceso. El programa busca una articulación con las familias de los jóvenes que solo puede darse de manera consentida y mediante un diálogo sincero en donde se traten temas de educación y responsabilidad sexual con ambas partes.